Ah Aquí eres manco, eres manco No hay Ah La araña Esa creo que le destruyes golpeando Muerto Ya anda vueltas con la cámara, con la araña La de encima Ah Ay Me mató con la pistola Me siento tosco aquí los movimientos Queda un toquecito Vanita, revientelo Campero que se nos hizo aquí Nos llegó por la espalda y dice que oye la entradita Para no dejarnos llegar De atrás El punto está detrás Muerto No, es que este man me da en la cabeza Y me hace huevado, esconde ese fusil No, no lo he probado Es que solo me sale el letrerito rojo Granada Yo granada que veo, granada que corro Prácticamente Lo metí Sí, ajá, sí, igualito, estoy bien Les agarré aquí con los pantalones, estaba rápido Uy, hijo de puta Uy, lo meté de cadera, sí se puede, pero a quemar ropa De que venía Uy, la mina Mierda Sí, je, 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 je Uy, se mantenía, uy, es de oro O sea, no Para empujarte las rutas Mmmmm Uy, tremendo headshot Que lucho, güey Uy, estaba tocado Ah, pensé que era liado el otro Uy, buenísimo Bueno, casi, casi capturó, güey A través creo que desperdicie como un estúpido El drone Ay, pendejo O sea, está chévere y todo, pero no es para esta parte Uy, me salieron todos aquí Por aquí les robo su punta, les robo su punta Nooo Carajo Uf Pero No me jodas Uy, les di la vuelta aquí Uf Pero no me jodas Uy, les di la vuelta aquí Uf 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 Uf, lanza llama Uf Ah, puto Se ha ido a comer las armas, carajo Yo recargando Por poco Todo este esfuerzo Vi mi vida por ese punto Me tocó darme porque estoy a un cachito de vida Tómalo, nos matamos ¿A dónde ibas? ¿Qué pasó? A las malas requiere ofender Muertos dos aquí Uy, hay uno Muerto Uy Uy, me estoy mamando Me bajé a cuatro Eso no me va a salir nunca más ¿A dónde ibas campeón, hijuetito? Racha de bajas Hola, a ver Me quedé a cuatro de vida ¿Cómo así? Sí Me vale, iba a morir Ya venía en tres ¿Dónde, dónde? En el de SMP Ahí voy, ahí voy Muerto Muerto Excelente Uy Uy, quien me mató Muerto Muerto Racha de bajas No sé de cuánto Mi mamito Jue puta Me quedé sin balas No sé, mene Qué típico Este es un fusil Me siento como en el de Finals ¡Oli! 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 Se los barrió Este punto es mío, perra ¡Támalo! Les abrí las nalgas de todo Gracias por ayudarme Nos dieron la huella ¡Uf! ¡No! Es que ese es el escudo del... ¡Hijo de puta! ¡Ahhh! ¡Por tan espumbre! Es que al último nos dieron la vuelta Porque agarraron el punto Eso sí me gusta Así me gustó ¡Uy! ¡Me he llegado! Chat del spawn ¡Ay! Le di una pierna ¡Me pasa exactamente lo mismo! Hace un rato ¡Hasta la puta! No se puede subir por ahí Se me está moviendo mucho la mira ¡Fuck! Toco a cambiar Toco a cambiar Lo siguiente ¿Qué vas a hacer puta? ¿Qué vas a hacer puto? ¡Eso! ¡Le maté con el fuego! ¡Ay no me jodes! ¡Ajá! ¡Ni me dejaron salir del spawn! No me lo contes No me lo contes